Bien, creo que fue positivo, sabemos que había que ganar, pero con el partido que se hizo, que hasta el último minuto se luchó y bueno, un punto suma y sabemos que a la larga puede significar mantenerlo en primera. Bueno, pero le sigue costando al Cucuta sumarte a tres, no ha podido en 12 fechas ya, ¿no? No, sí, es la realidad, sabemos que estamos mal, pero bueno, día a día seguimos trabajando y aportando para tratar de salir de la situación, que sabemos que es una situación muy difícil y que nadie quiere estar en esta, ¿no? Sabemos que hay muchos nervios, cuesta un poco jugar así, pero es la manera que tenemos que afrontarlo y seguir luchando. Bueno, Gonzalo, hay que empezar ya a ganar de una vez por todas, o si no, el descenso espera el Cucuta Deportivo el próximo año. Sí, obvio, se acorta el plazo, ya nos quedan menos fechas y ahora tendremos que ir a buscar tres puntos a la altura y como te digo, son todos finales y hay que seguir hasta el último partido luchando. ¿Qué se les puede decir a los hinchas en estos momentos? Bueno, que hay que apoyar, tener un poco de paciencia, que saber que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante para tratar de salir de esta situación, que sabemos que somos los primeros involucrados en tratar de revertir la situación y creo que acá dentro del plantel no hay nadie que no quiera salir de la situación.